Ya para el 21... Hola, ¿cuál es su nombre? Soy el padre André que Camargo Molens. Ok, y la pregunta es, ¿qué fue lo que más le gustó de la cultura de la legalidad? Lo que más le gustó es que es un reto grande para trabajar en diferentes niveles, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la vida de la iglesia, hay muchísimo trabajo que hacer. Muy bien, ¿y cuáles son los beneficios de vivir en una cultura de la legalidad? Uno de los beneficios es que podamos convivir como humanos con una gran esperanza de que hay muchas cosas que podremos cambiar, que no podemos seguir siendo iguales, que podemos avanzar en muchas cuestiones de la legalidad. Ok, muchísimas gracias. Ánimo. Hasta luego.